¡Hola! Yo soy Raquel y hoy les voy a hablar de los libros que voy a leer durante los juegos de Booktools. Si llevan un rato en mi canal o han visto varios de mis videos, probablemente sepan que soy súper súper fan de los readathons o de los maratones de lectura, que es lo mismo. Y todos los readathons en los que siempre he participado, todos los readathons que conozco y probablemente todos los que existen, si existe otro que no, no, corríjanme, pero son en inglés, son de los Booktubers de habla inglesa. Y por fin hay uno que está organizado por Booktubers que hablan español. Este maratón está organizado por tres Booktubers bastante importantes. Una es Cloud Reads de aquí de México, la otra es Juliana Zapata y la otra es Lucia Lorena y están organizando este readathon, que va a durar del 13 al 19 de diciembre. Y van a, al igual que con el Booktubathon, van a ver retos de videos también, así como retos de lectura. Así que, bueno, comencemos. El primer reto es leer un retelling, es decir, como una adaptación de alguna otra historia, ya sea un cuento de hadas, alguna otra historia famosa. Y yo para esta categoría escogí Tear Me Apart de Sarah Cross. Yo leí el primer libro de esta serie, que no recuerdo cómo se llama ahorita en este momento, pero el primer libro es un retelling de La Bella Durmiente. Y el segundo es un retelling de Blancanieves. Después la segunda categoría es un libro con un cielo en la portada, y para este libro escogí Regina in the Sun de R.G. Alexander. Tengo que decir que este libro no tengo ni idea de qué se trata, lo que pasa es que para mí el reto de Pop Shure que estoy haciendo desde principios de año, de las categorías que me faltan es leer un libro con un autor de ánimos iniciales, y me costó muchísimo trabajo, no encontraba y por fin encontré uno que no sé de qué se trata, sé que es de fantasía, pero tiene un cielo en la portada y me ayuda a cumplir también con el reto de Pop Shure. El siguiente me costó mucho trabajo porque no tenía ningún libro que fuera así, pero es un libro de un tema controversial, y como no tengo ningún libro de ningún tema controversial que en mi lista de libros por leer, busqué de los que ya tenía y encontré uno que se llama Con, que creo que va a estar muy bizarro porque es un libro en el que, como de distopía, en el que la obesidad es ilegal, y se me hizo muy ridículo eso, me dio mucha risa, pero bueno, creo que es algo curioso porque pues la obesidad es un problema, un conflicto que hay muy grande en la salud de las personas, y México es el número uno en obesidad en el mundo, eso es terrible, pero bueno, voy a leer este libro ridículo y ya les contaré qué tal. El siguiente también voy a ayudarme con mi reto de Pop Shure, y voy a leer un libro de un autor nuevo, y voy a leer Anne de Green Galvez. Este libro del rato de Pop Shure va a ser para leer un romance clásico, entonces pues voy a juntar esos dos retos. El siguiente es el último libro adquirido, y para esta categoría voy a leer un libro que ya leí, que es Alicia en el País de las Maravillas, este libro lo leí hace mucho tiempo, y recientemente compré esta edición preciosa del aniversario de Alicia en el País de las Maravillas, que hizo con la culta, creo que nada más se imprimieron como 1500 o 2000 o algo así, y tiene unas ilustraciones divinas, pero bueno, este fue el último que llegó a mis manitas, entonces este es el que veré. Después es leer un libro de terror, y por esto voy a leer En las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft, y el último reto es leer siete libros, y por los retos anteriores y todo me faltarían leer dos libros más para poder cumplirlo, y por esto voy a leer Un Asunto Misterioso de Agatha Christie, o bueno, A Mysterious Affair, no sé realmente cómo esté traducido, de Agatha Christie y Hamlet de Shakespeare, que también, como podrán adivinar, también son dos libros que necesito leer para cumplir el reto de PopSugar, entonces... Y bueno, esos son los libros que voy a leer para los juegos de Booktube, estén muy atentos porque como van a ver retos de video diario durante el... Bueno, no sé si diario, no han dicho nada si es diario o no, pero yo me imagino que sí, durante el maratón pues voy a estar tratando de subir los videos todos los días, no sé si sea posible porque diciembre es pesado, pero bueno, veremos qué pasa. Y bueno, eso es todo, espero que estén muy bien, espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye! Bye!